No sé cuándo se instrumente y se reglamente cuánto podrá restablecer de este derecho al docente de pertenecer a una institución. La resolución se lo saca. Eso yo no estoy cometiendo ninguna falta al decir esto. Si uno lee literal la resolución, si nos vamos a los derechos de los trabajadores, el trabajador no tendría el derecho de decir yo soy de tal institución, pertenezco a tal institución. No lo tendría más. Diría yo soy de salto. Pero, ahí ya les digo, hay cuestiones de especialización, hay cuestiones de humanización, hay cuestiones de comunicación informal, de pertenencia, que se van a abandonar. Me parece fundamental que la gente entienda que si se lograron otros derechos en educación para los trabajadores, por ejemplo, continuidad de provisionales y suplentes de un año al otro, no van de nuevo a acto público. Un provisional termina el 31 de diciembre y hace muchos años atrás, les puedo decir cuándo porque coincide con la época en que yo me voy a vivir a Pergamino, en 2004, en 2004 se logra que no te cesen porque vos eras provisional y que continúes al año siguiente porque se consideraba beneficioso para el alumno que tuviese una continuidad al docente. Ese logro de no cesar en una institución porque eras provisional y volverlo a tomar acto público, los actos públicos de antes, si la gente recuerda, eran masivos con muchísima gente porque había muchísimos cargos, porque todos los provisionales. Bueno, se logran esas estabilidad laboral, se pierde con esta resolución. Para este grupo de docentes, no para todos, no es que todos los docentes provisionales no saben en qué año van a estar sentados el año que viene. Los nuestros sean titulares con 22 años de servicio, 23 años de servicio, la resolución dice que el año que viene no van a saber dónde van a estar sentados de acuerdo a lo que puedan elegir. Y esto es un efecto dominó. Una persona que se cambie, cambia todo el resto. Y la gente va a tener que decidir en un acto público, en 5 o 10 minutos, dónde va a sentarse. A mí no me parece justo. ¿Qué dicen? Acá tengo el contenido de la convocatoria, que nos iban a explicar cómo se iba a hacer un diagnóstico distrital y se iba a aplicar con gradualidad. A mí me habían prometido explicarme esto el viernes. Lo que podemos decir de la mayoría de los inspectores es que la estamos rechazando. No vamos a frenarla porque no es un ámbito de incumbencia nuestro, digamos. Sí vamos a manifestar lo que pensamos. Yo no puedo decir que no la voy a aplicar porque no me compete a mí decidir cuándo aplico no una norma. Pero sí puedo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la norma. Y bueno, no, no estoy de acuerdo con la norma. Considero, incluso hicimos cartas, hemos presentado, pedido una mesa de gestión para que nos escuchen porque no estamos de acuerdo.